resulta con que sigue todo el relajo de ahí de de TV Azteca por lo de Sandra Esmester que ya se va, que todavía sigue ahí, que por lo de la academia, oye, que por cierto, ayer en la academia mentada, bueno, este fin de semana pasaron varias cosas, una de ellas es que hace como cuatro años, cinco años, este señor Gavito hablando pestes de los cabá y de OV7, Filip, y este fin de semana cante y cante las de OV7 y bailando y tomándose la foto y yupi, que amable, que lindo, guau, ¿por qué somos tan hipócritas? No, no te acuerdas de 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 Lola Cortés que decía, es que Televisa que siempre saque esos grupos horrendos, cabá y OV7 y todos ellos, ¿no la viste como estaba como loca cante y cante? Claro, y corrieron a tomarse la foto, o sea, en serio, mira, hay que reconocer una cosa, que por lo menos el día que estuvo esta ay, que se me fue el nombre de esta Mónica Naranjo, no, Mónica, no, hay que ver la chiquita, es aquí, que cuando estuvo Mónica Naranjo, por lo menos la cacariza tuvo la decencia de pararse y salirse, ¿no? O de Mónica exigirlo, pero de que se salió, se salió, no estuvo ahí de arrastrado, hay que reconocerlo. Pero estos hablan pestes de de estos grupos de cabá ya estuvo, OV7 ya estuvo, y ahora ya de íntimos tomándose la foto y aplaudiendo, y youpi, son los mejores, ¿por qué son tan hipócritas, Fili? Mira, las cosas como son incongruentes. No está mal que no te guste un grupo, tampoco es que te tenga que gustar toda la música, qué bueno que no les guste, a lo mejor ellos tienen gustos más sofisticados, está bien, pero entonces cuando te lleven a estos grupos, pues pones tu cara de fuchi como lo has puesto siempre, cada que hacen una interpretación. Claro, claro, lo que es. Pero no te alocas y empiezas ahí con que hay son los mejores. O si ya cambiaste tu manera de pensar que también se vale, lo dices ahí, oigan, aprovecho que está el grupo para aclarar, hace tiempo yo pensaba ahora que los vi, ahora que que escuché esto, ahora que con su nuevo disco, lo que sea, cambié mi opinión, les pido disculpas, punto. Es válido, pero se hacen como, mira, todo está ahí en las redes de todo, de quien, alguien lo encuentra, alguien lo guardó, alguien se acuerda, y ahí está todo, ni la quemada que se da, tú, Fili, pero bueno, en fin. Pero luego también, que resulta que ya ves que esta mujer rubí, que le dio COVID y no sé cuántas semanas, que si va a aparecer, que si no va a aparecer, que desde el hospital, que no sé qué, tú, Fili, ay, tú, Fili, pues que apareció ayer ya, bien guapa, ¿eh? Un vestidazo así, bien padre, bien, andaba la rubí. Ay, que cantó re bonito, bien bonito que cantó. Afinadita, fue fue la que cantó con ese otro muchacho, la de te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de cuatro cuarenta, te envío mis como era, bella, y cuando estuvimos por Venezuela. No, cantó bien. Pues muy bien la rubí, ¿eh? Sí, cantó bien. Muy bien la rubí, y el otro muchachito también me gustó como canta, pero todo mundo nos queda, oye, y hasta Lolita le dijo, hay que tener COVID cada rato. Como que con eso, como que le pasó lo mismo a Rubí que a mí, nos dio COVID, y mira, agarramos el tono, Filip. Híjole, no. Yo soy una antes del COVID y otra después. Ah, sí, sobre todo, las ojeras y lo demacrado, pero bueno. Mira, y aparte, qué linda luce, ¿eh? ¿Eh? Qué bien. Y aparte, qué linda, qué linda luce, o sea, se ve muy bien, mira. Así, pero eso no fue de ayer, esa fue de quién sabe de cuándo, pero ayer se veía muy bonita, muy guapa, lo que sabe cada que la, 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 y aparte se movía en el escenario, y, o sea, bien, bien, hay que reconocerle también, le echamos bien sus frijoles, pero ayer sí como que dijo, ay, ya, pues, me vale gorro, ya me, ya me echaron mis frijoles, ya por lo menos me voy a desquitar, y se desquitó como Dios manda. Entonces, eso estuvo padre, me gustó, y este, por lo demás, pues, fue lo único que vi, porque, ay, qué hueva tú, Filip, yo no aguanto ese programa, sinceramente, lo bueno que ya se va a acabar, porque qué hueva, y Filip. Y, pero bueno. Y tiempo de los treinta años, por fin, mi George, ahora hay que ver si esos boletos que vendieron hace como diez años, todavía les van a servir a los que ya. Pues yo creo que sí, si no han regresado el dinero, tienen que 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 valer como hijos, ¿no? Ay, pero lo que yo les iba a contar, yo ni les iba a platicar de la academia, yo les iba a platicar de Sandra Smechter. Oye, Filip, pues que ya ves que se está diciendo de los dineros, de que de que como que hay unos dineros que no cuadran. Sí. Y entonces, según lo que ahora se 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 cuenta, se rumora, y se dice de TV Azteca, es que ya ves que hubo una una etapa de esta de de Sandra Smechter, Roque, está temprano, que que anduvo contra ti, contra ti, contra ti a todo mundo de 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 Televisa, ¿no? Bueno. Pues resulta tú, Filip, que ya ves que se llevó que a Facunto, que a este Adal Ramones, que a no sé quién, que a este, que a lo otro, que a lo bueno, ya aparecía Televisa en Televisión Azteca, tú, ¿no? Sí. Pues según lo que están diciendo, es que haz de cuenta, les ofrecías cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces ya llegaban a un acuerdo, ok, está bien, lo acepto, este, voy a tomar ese dinerito y lo que sea. Y que ya cuando iban a firmar el contrato, dicen que les decía, ah, este, tu contrato va a venir por un piquito más, pero tú no te apures, eso, eso me lo das a mí, no, no, nomás porque tenemos que hacer el contrato un poquitito más alto, ¿no? Pero es la comisión que se cobra, así como, como manager. No. Y entonces que supuestamente había eso, esos, este, esos dineros extras, por eso tanta contratación que hubo para, de Televisa para TV Azteca. Sí, fíjate. Oye, George, pero, pero aparte, aparte, fíjate, cuando contratan una modelo, contratan un cantante o algo, pues dices, hablas de, de mucho dinero, sí, pero ya para un contrato de, de, de este nivel que es para proyectos, la academia y todo esto que hacen, pues es, es dinero, de verdad, por muy bajita que sea la comisión, se lleva un buen dinerito, no es poquito. Ay, Philip, imagínate que te, que te ofrezcan 500 mil pesos mensuales, ¿no? ¿De cuánto te gusta la metada comisión? 100 mil pesos, 200 mil pesos. Sí, por uno. De que, y ponle de cada, de cada uno de los que contrataron, ay, hijo, es un dineral, dineral, dineral exagerado. Ay, en la torre. Y luego que cuando cambiaban la, la, las escenografías, Philip, ay, que unos cuentos, ¿no? No es de las escenografías, también dicen. Era pura, pura pintura de la que regalan en el gobierno. Todo reciclado. Todo reciclado. Y la, y la, y la cobraban como si fuera de la Sherwin. Ay, qué listos. Mira, dicen eso, yo no sé si sea verdad o mentira, pero eso se está diciendo al interior de televisión Azteca, ya hay muchos rumores, pero, pero lo que más me llamó la atención, Philip, es que entrevistan a Anet Kuburu, que ya ves que Anet Kuburu ya está haciendo las maletas. Ah, sí, ella se va. Ella muy segura que se va para Miami. Bueno, y la, le preguntan, oye, y si te irías, te irías para Miami. Bueno, en esta carrera, ya saben que a veces estamos en un lado, a veces en otro, a veces esto, entonces no tengo ningún problema, dijo. Pero dijo otra cosa. Dice ella, que es íntima amiga de Sandra Esmester, dijo Anet Kuburu que en realidad Sandra no se va de Televisión Azteca. ¿Cómo no se va? Que lo que pasa es que Televisión Azteca hizo convenio con Telemundo, dice ella, y entonces ahora van a estar trabajando juntos Telemundo y Azteca. Telemundo por su lado en en Estados Unidos, Azteca en México, y entonces lo que van a hacer es que pasan a Sandra para allá para que de alguna manera esté manejando Telemundo y Azteca desde allá, y aquí en México se quedan otras gentes a cargo para hacer lo mismo. Es lo que dice Anet Kuburu. Lo que yo no entiendo, si eso fuera real, ¿por qué Benjamín Salinas le dio las gracias y la despidió públicamente en un tuit? Y le dijo que le fuera bien en todos sus proyectos, ¿te acuerdas? Sí, que le agradeció el tiempo que había estado ahí en Azteca. Sí, nunca le dijo, seguimos colaborando. Crecemos y ahora Sandra ocupará otro puesto, este, pero sigue con nosotros, algo así, nunca lo dijo, él la despidió y le agradeció, ¿no? Ahora, no se supone que este tipo de convenio justamente es el que habían hecho con Estrella TV, justo ese. Y le surge, porque acuérdate que como ya no, ellos ya no son dueños de Azteca América, entonces, pues obviamente en New York, pues están, están descubiertos allá en Estados Unidos y necesitan entrar al mercado latino, de que necesitan una, una alianza, si la necesitan, pero si la habían anunciado con Estrella TV, eso se suponía. Que con Estrella TV quedaban muy bien, el hambre con las ganas de comer. Yo creo que Telemundo sinceramente en este momento, yo creo que Telemundo lo que menos necesita es una alianza con Televisión Azteca, yo creo. No, porque Azteca, Azteca y Estrella, pues hacen buena pareja, ¿no? Sí, pues te digo que la, este, el hambre con las ganas de comer se juntaron ahí, pero, pero, es más, yo creo que más bien Telemundo o está haciendo algo o está en plática o, o algo con Televisa, eso sí lo creo, porque mira, no nos habíamos puesto a pensar bien fríamente, pero ahora en la lamentada casa de los famosos Filip, de entrada, llega, llega, llegaron Yolanda Andrade, llegó Omar Chaparro, Roberto Palazueros, ¿no? Sí, sí. Que ellos son de Televisa, ¿no? Están en Televisa y ya estaban acá participando en la casa de los famosos y no, no tienen ningún problema con, con Televisa. Fue Erika Buenfil que se metió ahí a la casa. Sí. Ahí estuvo unas horas. Fue esta Marjorie de Sousa también que estuvo ahí, ahí unas horas. Entonces, ¿cómo? Sí suena más lógico que hagan el negocio y les convendría más a Telemundo, ahí sí entendemos que están como de alguna manera, pues, al nivel, pero con Televisión Azteca, no. Que por cierto, también esa parte nunca la entendí de Marjorie de Sousa. A ver, Marjorie de Sousa la eligieron para que metiera a la casa o llevara a la casa, algo así, el, 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 ¿cómo le llaman? Botín o ¿cómo? Pues un portafolio con los doscientos mil dólares, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Marjorie de Sousa teniendo ahí a Alicia Machado? ¿No sería Alicia Machado la que tendría que entrar con el, con el, este dinero a entregárselo o a dejarlo ahí adentro o a entregárselo a quien gane? Pues, pues, ella fue la que ganó la pasada. No, claro. ¿Por qué le hicieron, por qué le hicieron ese desaire? Es muy rara también la manera en la que se manejan ahí en, en Estados Unidos, porque de pronto no entiende uno, pues, si son, vienen o, o, o para dónde van. Pero sí, fíjate, a suerte que lo estás diciendo con, con Marjorie, ella no tenía por qué. Pues no, yo, yo no entiendo esa parte, pues vuelvo a lo mismo, tienen ahí a Alicia Machado, pues ella, mira, ahí está con el, con el, con el botín. No, un botín no le llaman, ¿cómo? Ahí el portafolio. Ajá, sí, sí. Eso le correspondía a Alicia entrar y miren, miren, ya lo tuve yo en mis manos, ya hasta me lo gasté, ahora es para el nuevo y miren, y esto, lo otro, y es una gran emoción, picarles para que se les antoje el dinerito y se empiecen a echar habladas. No, Marjorie, que se veía guapísima, pero bueno. En fin, hermanitas, eso está pasando, cosas muy raras entre, entre televisoras que yo ya no entiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.